¡Vamos a probar! Quiero ver la cantidad de dispositivos que se conectan en un minuto. En el supermercado tengo que entrar a hacer jugas, tipo, esta cara el asado. 60 dispositivos conectados y yo, acá, en probar aparado. Bueno chicos, cuando conseguí un teléfono ando sin celular, la verdad que nadie se puede acercar hasta la puerta de mi casa a donarme uno. Así que, estoy vivo. Yo sentí 3 dispositivos conectados. Acá, 83 dispositivos conectados. Transmitiendo. Mostrá el auto que le compras. No, no, no. No, 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 pará, pará. Tenéme que me meto en el supermercado, boludo, y empiezo a ver qué dice la gente. A ver. Un saludito para Gabriel Insuperable. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Saludo para... Gabriel Insuperable. Gabriel Insuperable. Saludo. Saludo. 121 dispositivos conectados, loco. Vamos a volver para seguir trabajando. Dale, saludo a Gonzalo Verón, luego. Saludito para Gonzalo Verón. ¿Dentro del día, Vivi? Dentro del día empiezo a montar los productos. Y lo guardo. Lo guardo. Vamos a entrar al supermercado hoy, acá. Quiero helado. Hola, vamos a un par de cosas más. Quiero llevar helado a un par de cosas más. Escorrer el changuito. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un saludito para mi canal. ¿De Instagram? Gabriel Insuperable. ¿No se puede? ¿Cómo no estoy en el supermercado? Una lata de cerveza voy a llevar. Una lata de cerveza. Pará, más. Ya fue. Pará, vení. Pará, vení. Pará. Pará. ¿Hay helado? ¿Hay helado? Vamos a comprar helado Estoy en vivo en Instagram Se me cayó una lata y se me rompió No se dio cuenta, el más grande O querés llevar el azul para hacernos los chetos Sí, sí, mirá Compramos helado bueno 1.800 dispositivos conectados ¿Cuánto vale? No importa, está ahí 5.000 Tengo 5.000 Eso es aquel mercado pago que me quisieron Cagar a mí con el mercado pago Les cuento a la gente, ¿es muy caro? Está bien Dale que hay que comprar cosas importantes Si no llega al común Estas hay unas mejores Vamos a llevar las mejores papas que hayan en el supermercado Porque el supermercado tiene mucha plata El changuito Bueno, esto es el futuro En el futuro compramos comida Acá, acá, acá mamá No, ya agarré el pollo Yo voy a agarrar carne Porque llega Carísima la carne No importa ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Carne Carne 600 pesos Bueno, ahora decime una carne buena No, no, no Carne buena 138 Que estábamos esperando Gracias por las donaciones Gracias por las donaciones Gracias por las donaciones Comprá carne Ahí está Llevalo 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 Chorizo entonces ya Marcillo Ahí hay churrasco más abajo Comprá así Un par suelto Bueno, esto, esto No podemos estar tan jugado No podemos Basta Mil pesos Si no voy a comprar merca Voy a comprar carne Ahí está Si no compro merca Comprá carne Carne ¿Cuánto? De salva Sí Se va Ahora voy a agarrar una Narmelada Nosotros los pibes Hacemos las cosas bien Con una narmelada Narmelada de la buena Esta vez es Esta es dietética La concha de su madre Es dietética para los pelotudos Esta me encanta Esta me encanta Esa que te estira Ahí tenés Tenés Guau Que mermelada que me compré La concha de su madre Cada vez sube más la gente conectada Vamos Amante Valí Insuperable La saltalía Lo mayor Algo para picar Algo para picar Quiero llevar Con los pibes Una picadita No importa No importa Alguna bolude O leo Compramos pan Hay una señora policía Muy linda Cada vez suben mal Los dispositivos Salame no hay Salame no hay Estos todos quesos Estos todos quesos No van a ni comer Los pibes Estos quesos No van a comer Está subiendo Está subiendo Los dispositivos Conectados Hay 165 dispositivos Conectados Tablet Notebooks Celulares Y unos dispositivos Que están tan guay Que todavía no llegaron Al mercado A ver Me quiero comer Un chocolate Acá 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 encontré Acá encontré Un chocolate Y tres nubatones Juego a la cantidad De chocolate No puedo agarrar A ver Ya estoy Siento Vamos a tener cigarrillos Porque no va a alcanzar A esta carta No, dos cervezas Si que va a alcanzar Es un montón No, no Si yo no voy a tomar Merda Compré unos chocolates Caballeros Compré unos chocolates Podríamos comer Una ensaladita Hay banana Hay banana Y Hay Algunas frutas 154 dispositivos Conectados 157 161 dispositivos Conectados Tablets Netbook Computadoras Cedulares Y unos dispositivos Que no llegaron Todavía Que están en Hong Kong Hasta luego Uh, mamá Pero por favor Van a ir Che Capaz Tocándola Tocándola No, es un montón Para revisar ¿Verdad? Mamá Vamos No 177 dispositivos Conectados Tablets Computadoras Netbook Celulares Cantidad De dispositivos Que no han llegado Al país Están en Estamos con seguridad Acá hay seguridad En el día En el día Hay seguridad Un saludito Para abrir Insuperable Para abrir Insuperable Bien, que grande 183 dispositivos Conectados Este Decime Tanto ¿Tenés la aplicación? Por eso Me quedé Mirando Porque Mami 450 A esto Y vamos 4.000 2.044 Pues Uno quiere Llegar La gordura No Bueno Vamos a llevar Un par De Estos No No Seguimos Más Nada Sigue Llegar ¿No es el codio De la Bondiola? ¿El qué? El codio De la El codio De la Bondiola El cero 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 No Está Está Bien Yo pago Todo Yo pago Yo pago Son baratos Acá en el día Y no pedido Naciones 186 Es un montón 186 ¿No? Sí Qué alegría Qué alegría Transmitir 183 Y positivo Conectado Ahí está Ni casi 181 Lo voy a cortar Igualoguardo Sí A ver ¿Vos le gustó? Estuvo bueno Estuvo divertido Lo podemos ver ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ahí está ¿Se acuerda? Lesvia ¿Se acuerda? Sí ¿Se acuerda? Sí Alt partners